Estos dos funcionarios de prisiones reconocen que en 2013 hicieron proposiciones sexuales a internas de la cárcel abulense de Brieva. Inicialmente lo habían negado, pero justo antes del juicio, previsto para hoy, se han declarado culpables, lo que ha reducido sensiblemente la petición de pena y ha evitado su ingreso en prisión. Buenas tardes, fueron los primeros y de eso hace hoy 90 años. Protos fue el origen de la Ribera del Duero. La bodega de Peñafiel celebra así su aniversario, su presencia en casi un centenar de países y el éxito en general de los Ribera del Duero. El nombre era suyo, su primera marca y lo cedió cuando nació la denominación de origen. Hoy es sinónimo de vino de gran calidad. Ahí hay vida, ahí hay el habitante del medio rural, ahí hay actividad económica, ahí hay empleo, ahí hay futuro. Última semana antes del referéndum ilegal en Cataluña y decisión de la Fiscalía que acabamos de conocer, ordena a los Mossos que se personen el 1 de octubre en los centros de votación para detener a los responsables y requisar todo el material. El fiscal no descarta tampoco detener a Puigdemont si incurre en malversación. Esta tarde se ha reunido el mando único policial creado por el gobierno con la ausencia del mayor de los Mossos. Mientras, Moncloa y PSOE intentan neutralizar la propaganda independentista en medios internacionales. Y el futuro de Alemania sujeto al tripartito inédito que Merkel pueda cerrar con los verdes y los liberales o arreditar la gran coalición. La canciller no renuncia a ello, aunque Schultz lo haya descartado. Las elecciones dejan otra victoria, la de la extrema derecha, que irrumpe en el Bundestag como tercera fuerza. Las farmacias reclaman más protagonismo asistencial para salvarse del cierre, especialmente las de los pueblos. Castilla y León es la comunidad con más oficinas de farmacia en peligro, el 15% del total. Nuestros profesionales lo que quieren es trabajar y que se les remuneren por el trabajo que realizan. Por lo tanto, una de las vías en las que se podría ayudar a mayores a esta oficina de farmacia sería la concertación de servicios con las mismas. Hoy era el día. La Universidad de Salamanca iba a presentar la nueva cátedra de Tauromaquia, pero ¿ha sucedido esto? Un centenar de personas se han manifestado en contra en el patio de escuelas menores. Se han movilizado a través de las redes sociales. Ante estas protestas antitaurinas, la Universidad ha suspendido el acto por razones de seguridad y va a asistir la consejera de Cultura. Jornada de calma absoluta en toda la comunidad, con sol y tan solo algunas nieblas a primeras horas en el norte. El sol vendrá acompañado, además de un ascenso de las temperaturas máximas. Vamos a rondar los 25 grados en las horas centrales del día.